El propio planeta El propio planteamiento de mi intervención tal y como lo había planteado Ignacio, concepto de familia, que es uno de los problemas de cualquier diseño de políticas familiares, de cualquier ley sobre la familia, de cualquier debate sobre la familia, inmediatamente la siguiente pregunta es ¿pero de qué familia estamos hablando? Si uno hace por ejemplo, empieza a trabajar en proyectos legislativos, en proyectos de políticas familiares, el siguiente paso, el paso con el que inmediatamente se va a encontrar, es decir, bueno, pero entonces ¿qué incluimos aquí? Hay que pensar entonces en relación con esto y con cosas tan prácticas como estas, leyes, políticas familiares, etcétera, el debate en relación con los modelos, con los conceptos de familia. Y en esta materia es en la que yo quería detenerme a partir de una idea que está relativamente extendida y es que todas las opiniones, ideas, comportamientos relativos a la familia son indiferentes, son opiniones diversas que tienen los ciudadanos, son distintas maneras que tienen los ciudadanos de organizar sus relaciones afectivas, sexuales, convivenciales, bueno, cada uno que se organice como quiera y nosotros aquí, nosotros, cuando digo nosotros es el Estado, la sociedad, el municipio, la comunidad internacional, cada uno en el nivel en el que esté, debemos adoptar una postura de pura neutralidad porque nosotros no somos quienes para decirle al ciudadano cómo tiene que organizar sus relaciones, pero algo estará utilizando usted para decir que esto es una familia algún criterio, decir que es una familia y no es un contrato de compra-venta o no es una servidumbre de paso o no es un testamento, sino que bueno, pues algo, hay ahí algo que no se define y que está implícito y que lleva a que estemos hablando de familia. Y en lo que me voy a detener, por tanto, es el ver esos distintos modelos de familia, esos distintos conceptos de familia y ver si efectivamente eso es así, si todos son indiferentes, si dan igual unos que otros, si al Estado, la comunidad internacional, el municipio, lo que sea, le da igual un modelo que otro. Dos ideas. El análisis pretende ser sobre los modelos como tales, no sobre una u otra situación concreta. Porque es muy habitual en la argumentación que cuando uno está discutiendo lo que le planteen es una situación concreta como alternativa a lo que uno plantea como análisis de modelo. Pero voy a poner un ejemplo. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que como marca de coches Mercedes es mejor que Seat. Con todo respeto para Seat, pero en principio, como marca, Mercedes es mejor que Seat. Ahora bien, si yo me compra un Mercedes y ese Mercedes tiene un problema en los amortiguadores y el problema es un defecto de fábrica y hace que yo tenga que cambiar los amortiguadores cada 10.000 kilómetros y eso me cuesta un pastón. Y que además, como los amortiguadores no funcionan bien, dañan los neumáticos porque se hacen irregulares. Lo cual quiere decir que tengo que cambiar de neumáticos cada 5.000 kilómetros, pongamos por caso. Y además, cuando paso de 100 kilómetros por hora parece que voy a salir volando porque empieza a agitarse toda, que ello se mueve, etc. Ese es el Mercedes. Y tengo un Seat, oye, que funciona como la seda. No tiene ningún problema. Me lleva a partir del 1 de julio a 120. No se mueve, hace lo que tiene que hacer. La pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿Este Seat o este Mercedes? La respuesta es este Seat. Pero a partir de ahí lo que no podemos obtener es la conclusión de que entonces Seat es mejor que Mercedes. Ni siquiera vale para decir que entonces son iguales el decir, yo conozco un Mercedes que funcionaba mal. O yo conozco un Seat que funciona muy bien. Por eso no, que es lo mismo que decir, por ejemplo, yo conozco un señor que fuma mucho y no tiene cáncer de pulmón. Bueno, y es verdad, gracias a Dios hay muchos que fuman y no tienen cáncer de pulmón. Pero estadísticamente está comprobada la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Y por tanto ahí no entro ya en las medidas que se pueden tomar, sino en que eso es un dato cierto. Por tanto, mi análisis va a versar sobre modelos, no sobre esta situación concreta. Pues yo conozco una pareja homosexual que lleva viviendo juntos 15 años, ¿vale? Fenomenal, no hay ningún problema, ¿no? Pero esos entran dentro del X% que llevan viviendo tanto tiempo, ¿no? Segundo, solo una falta de perspectiva histórica permite calificar los modelos alternativos como radicalmente nuevos. Entre otras cosas porque en esta materia las combinaciones posibles son muy limitadas. Uno con una, que es la clásica, uno con uno, una con una, uno con varios, una con varias, una con varios, uno con varias, todos con todos, todas con todas, todos con todas, punto. No hay, ya no caben muchas más posibilidades. Y todo se ha experimentado. Es decir, que no estamos descubriendo nada que no se haya descubierto. Es más, lo llamativo es la persistencia de un determinado modelo. Es decir, que hay un modelo que siempre está presente a lo largo de la historia, que entra recurrentemente en crisis, porque claro es el que está ahí, es el que puede entrar en crisis. Otros han desaparecido directamente, ¿no? Y ese es el modelo formado por un hombre y una mujer con sus hijos. Hablar de esos nuevos modelos de familia o modelos alternativos de familia, supone hablar de un modelo al que por no introducir connotaciones voy a referirme como no nuevo, el modelo que estaba, el que había antes, aquel que se dice que entra en crisis, y al que los demás se plantean como alternativa. Aquí una advertencia que esto es fruto de una experiencia que tuve hace ya unos cuantos años en un curso organizado por el Consejo General del Poder Judicial, en una mesa redonda sobre adopción, intervino una socióloga que decía, habló de los nuevos modelos de familia, el impacto sociológico de los nuevos modelos de familia a nivel europeo. Lo primero que dijo, más del 60% de las familias europeas responden a modelos alternativos. Yo me quedé un poco así, porque esos no eran los datos a los que yo tenía, pero dije, bueno, pues vamos a ver los datos. Claro, entonces empezó a contarnos qué tipo de modelos eran alternativos, y decía, por ejemplo, un matrimonio con hijos adoptados, ese es alternativo. Una familia en la que viven los abuelos, o un tío, o otro familiar, ese es modelo alternativo. La viuda que vive con sus hijos, es modelo alternativo. Claro, yo lo que pensé, dije, claro, pues me extraña que solo sean el 60%, la verdad, es que si todo eso es alternativo, pues al final, claro, 60% me parece poco, ¿no? Bueno, claro, hay que darse cuenta de qué es lo que le están contando a uno cuando utilizan los modelos alternativos y cuando se habla de estas cosas. Bueno, ¿cuál es el modelo, el que estaba, por así decir, el modelo previo? Bueno, primero es un modelo fundado en el matrimonio, y que está fundado en el matrimonio quiere decir que es jurídicamente comprometido, y que es decir, caracterizado porque hay un vínculo jurídico entre los cónyuges. En segundo lugar, es un modelo caracterizado por la estabilidad institucional. Estabilidad institucional que deriva bien de la indisolubilidad, bien de una disolubilidad limitada, solo por causas legalmente establecidas. Naturalmente, el modelo pierde fuerza a medida que las causas legalmente establecidas, de inestabilidad, podríamos decir, se van ampliando. Entonces se va alejando de ese modelo. Y en tercer lugar, es un modelo formado por un hombre y una mujer, heterosexual y monógamo, y por tanto, y, perdón, y vinculado a la procreación. En relación con estas notas, los modelos alternativos, también en nuestro mismo ámbito cultural, se caracterizarían, primero, frente al modelo matrimonial, por la irrupción de modelos no matrimoniales. Parejas, de hecho, basados en la afectividad y en la convivencia. Esos serían los datos claves. Afectividad, viven juntos y se quieren. En segundo lugar, frente al modelo jurídicamente comprometido e institucionalmente estable, por la aparición de modelos no comprometidos y jurídicamente inestables. Lo cual incluye las parejas, de hecho, que por su propia naturaleza son jurídicamente inestables. ¿Por qué? Jurídicamente inestables quiere decir que pueden dejarlo cuando quieren sin ningún problema. Y que, por tanto, jurídicamente no hay ningún instrumento que garantice la estabilidad institucional de la pareja. Pero también, en el caso, por ejemplo, y el caso de España es bastante significativo, el matrimonio cuando se admite el divorcio sin causa, sin necesidad de alegación de ninguna causa, que es la situación actual del derecho español. Cualquier cónyuge puede divorciarse simplemente queriendo. Y frente al modelo heterosexual, un modelo sexualmente neutro que incluye tanto parejas heterosexuales como del mismo sexo. Y que queda desligado por completo de cualquier relación con la procreación. Esta vendría a ser los... Y se mantiene, al menos por ahora, la unidad. Dos personas. A mí me gustan los ejemplos tontos y este es uno de los primeros que voy a poner. Bueno, ya he dicho antes el de Mercedes y Seat. Pero este es otro. ¿Y por qué se mantiene la unidad? Pues yo, mi respuesta es simplemente porque no se ha caído. O sea, por inercia. Nada más. No porque haya un diseño. Y yo me acuerdo, el ejemplo tonto es el de los dibujos animados. No sé si habéis visto alguna vez el Pato Lucas o uno de estos que va pilotando un avión que va perdiendo piezas a lo largo. Y al final queda la hélice, él sentado con los mandos y ya está. El asiento y punto. Eso responde a un diseño. ¿Alguien ha diseñado un avión compuesto por asiento, mando, hélice y pato? No. No. Lo que se ha diseñado es el avión. Que ha ido perdiendo piezas y quedan estas porque no se han caído. No por ninguna otra razón. ¿Por qué queda la unidad? Porque no se ha caído. No porque de verdad haya un diseño sobre este es el modelo al que queremos tender. Al fenómeno social sigue en cierta medida la respuesta jurídica. A veces la intención del legislador es cambiar el modelo social. De eso también hay que ser consciente. Y en España hemos tenido una experiencia clarísima en 2005. Pero inicialmente lo que quería resaltar ahora es que inicialmente esos modelos se presentan como alternativos al matrimonio. Y entonces es la tensión matrimonio-parejas de hecho, matrimonio heterosexual estable, parejas de hecho, hetero u homosexuales e inestables jurídicamente. Y no solo jurídicamente, como veremos enseguida. Pero al final lo que se ha hecho, por ejemplo, en países como España es simplemente introducir, ampliar los límites de tolerancia del matrimonio, el concepto de matrimonio, para permitir que quepan ahí todos los modelos. De manera que en el matrimonio civil español ahora caben del mismo sexo y de distinto sexo, con procreación y sin procreación. Jurídicamente todos son inestables, por lo que decía antes del divorcio. Uno puede pedir el divorcio sin más y por tanto durarán lo que cada uno quiera durar. Claro, ¿eso qué significa? Eso significa la desaparición del matrimonio como concepto útil, en realidad, para designar una realidad. Yo suelo utilizar también aquí el ejemplo de la compra-venta. La compra-venta, dice nuestro código civil, es cambio de una cosa por dinero o signo que lo represente. Pero vamos, fundamentalmente, cosa por dinero. Claro, dice, oiga, ¿y si yo quiero hacer una compra-venta que sea cambio de cosa por cosa? ¿Por qué no puedo hacer una compra-venta que sea cambio de cosa por cosa? Bueno, vale, admitimos compra-venta que es cambio de cosa por cosa, que eso es otro contrato, que es el contrato de permuta. Bueno, pues ya lo hemos incluido. Oiga, ¿y si yo quiero una compra-venta que sea cambio de cosa por nada? ¿Por qué no puedo hacer una compra-venta que sea cambio de cosa por nada? Bueno, vale, le admitimos compra-venta de cambio de cosa por nada, que eso es una donación. Claro, al final, ¿qué hemos hecho? Hemos introducido en el concepto de compra-venta, la compra-venta, la permuta, la donación y el arrendamiento. Y entonces tenemos que empezar a distinguir entre las reglas de la compra-venta, que es cambio de cosa por dinero, de la que es de cambio de cosa por cosa, porque la situación es distinta. Por ejemplo, en el caso del arrendamiento, no es lo mismo tener que devolver la cosa, porque entonces hay obligación de custodiarla, que no tener que devolverla, en cuyo caso puedo hacer con ella lo que me dé la gana. De manera que para el caso que es, que antes era arrendamiento, tendremos que prever unas reglas especiales, redescubrir el arrendamiento. Pero cuando compra-venta designa todo eso, en realidad compra-venta no designa nada en particular. Tendremos que empezar a distinguir compra-venta, que es cambio de cosa por precio, de compra-venta, que es cambio de cosa por nada, de compra-venta, que es cambio de cosa por cosa, de compra-venta, y eso es lo que pasa con el matrimonio. Cuando el matrimonio es todo, no es nada. Tendremos que empezar a distinguir las reglas, y de hecho eso pasa en el Código Civil español. La presunción de paternidad del marido, dice el Código Civil, que es la presunción de paternidad del marido, lo que quiere decir es que los hijos de la esposa se presume que el padre es el marido. Claro, eso solo se aplica a matrimonios heterosexuales, no a los homosexuales porque no hay procreación, y por tanto no es aplicable. Y lo advierte la propia ley de 2005. Tenemos delante todas estas posibilidades, todas estas situaciones. ¿Qué es lo que puede hacer el derecho en relación ante todas ellas? ¿Debe efectivamente tratarlas por igual? ¿Son indiferentes desde el punto de vista social? De manera que no debemos primar a ninguna, ni incentivar ninguna en relación con las otras. Claro, para esto, lo que es, para contestar a este tipo de preguntas, lo primero que tenemos que saber es, en realidad, por qué el derecho, la sociedad, el derecho como instrumento de la sociedad, se preocupan por la familia, por qué la regulan, por qué hay unas reglas sobre estas cuestiones. Y solo cuando sepamos eso, sabremos qué es lo que podemos hacer con los distintos modelos de familia. Voy a poner otro ejemplo, que es el ejemplo del banco. Vamos a imaginar un banco de los de sentarse, no de los de pagar hipotecas, sino de los del parque, y tiene delante encima un cartel que pone prohibido sentarse. Para saber qué hacemos con el cartel, la pregunta fundamental es, ¿por qué hay un cartel en el banco? Y una vez averiguado eso, podemos operar. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Para saber qué reglas podemos establecer en relación con la familia, tenemos que saber por qué existen unas reglas en relación con la familia. Porque viven juntos y se quieren. Lo característico es que hay personas que viven juntos y se quieren. Claro, si eso es, bastaría entonces con que dos personas vivan juntas y se quieran, para decir, bueno, pues ya tenemos aquí este peculiar fenómeno. Y entonces, pues efectivamente, las parejas que sean homosexuales, de autores sexuales, pues da igual que haya o no haya hijos, da igual. Si viven juntos y se quieren. Claro, a partir de ahí podemos empezar a preguntarnos, bueno, pero entonces, ¿por qué dos? Porque pueden quererse muchos más. Un convento de monjas, de clausura, que llevan juntas un montón de años, se quieren un montón. Y no son una familia en este sentido, ni nadie las consideraría. Pero viven juntas y se quieren, sí. Pero es que estamos hablando de otra cosa distinta. Es más, si vamos a la regulación legal de todas las leyes de parejas de hecho del mundo, bueno, no diré todas las del mundo porque no conozco todas las del mundo, pero todas las que yo conozco, que son unas cuantas, contienen unas reglas sobre quiénes pueden y quiénes no pueden constituir parejas de hecho a efectos legales. Por ejemplo, por citar ya, ahora saco la cosa de la maña, la ley de parejas establece, de relaciones establece de pareja de Aragón. Pero es muy parecido en todas partes. Dicen, no pueden constituir pareja de hecho quienes están casados. Bueno, la idea es primero divorciese y luego ya podrá constituir una pareja. Claro, la pregunta es, oiga, una persona que está casada no puede vivir con otra y quererse mucho. Dice, sí, pero no le dejamos ser legalmente pareja de hecho. Eso qué quiere decir, que no basta con vivir juntos y quererse mucho. Hace falta algo más. Claro, aquí entra también el caso que yo lo he puesto muchas veces como ejemplo. La verdad es que llevo ya años poniéndolo como ejemplo. Son Conchita y Manoli. Llevan viviendo juntas desde que Manoli entró a servir en casa de Conchita. Que cuando tenía 17 años y ahora tiene más de 80. Y solas desde que se casó la hija pequeña de Conchita, que hace, no son familia mía, lo digo por si... Que se casó la hija pequeña de Conchita hace 28 años. Bueno, ahora 28 años dentro de 5 días. Bien, pues... Y se quieren, por supuesto que se quieren. Es más, Manoli es una segunda abuela para todos los nietos de Conchita. O sea, es una cosa que es enormemente conocida en el ámbito de esa familia. ¿Estas dos personas son una familia? ¿Legalmente? No. ¿Entrarían en las leyes de parejas de hecho? No. Todos estos planteamientos de los que estamos hablando. Y hay sentencias fuera de España a nivel europeo y a nivel de algunos países de la Unión Europea. Relativas a dos hermanas, por ejemplo. Que viven juntas y se quieren como hermanas. Y nada más que como hermanas. Y nada menos que como hermanas. Que dicen que no. Que no entran dentro de esas reglas relativas a parejas de hecho. Reglas para familiares, podríamos decir. Es decir, la respuesta de por qué esto no se considera familia en el sistema español viene dada por una expresión curiosamente pudorosa. Que es la relación de afectividad análoga a la conyugal. Es decir, no. Es que se quieren pero no como hay que quererse. Porque hay que quererse de una determinada manera. Que es como se quieren el marido y la mujer. La pregunta es, ¿y cómo se quieren el marido y la mujer? ¿Qué es lo característico del amor entre el marido y la mujer? Claro, yo a veces me ha parecido oír. Decir, sexo. Es que hay sexo. Está involucrado aquí. Claro, lo peculiar del amor entre el marido y la mujer es que incluye la mutua disponibilidad sexual. Y claro, aquí sí que ya Conchita y Manoli no tienen nada que hacer. Y las dos hermanas tampoco. Porque no son lesbianas ni nada por el estilo. No tienen relaciones sexuales entre ellas. No han sido suficientemente abiertas como para eso. Y ya está. Con lo cual efectivamente quedan excluidas. Una vez introducimos ese concepto. El concepto de la mutua disponibilidad sexual. Como clave para distinguir unas relaciones de afectividad de otras. Y unas relaciones de convivencia más afectividad de otras. Pues efectivamente ya excluimos conventos. Excluimos ejércitos. Excluimos hermanos. Excluimos el cura y su hermana que le atiende que llevan juntos 40 años. Y se quieren, claro. Excluimos todo eso. Claro, inmediatamente la pregunta que nos hacemos es. Bueno, ¿y por qué el sexo es tan importante? Es decir, esto, ¿por qué la relación sexual entre el marido y la mujer es una cosa que atrae tanto la atención del derecho hasta el punto de dotarle de un régimen jurídico tan denso y hacerlo tan universalmente además? Es decir, en todas partes y en todas. Claro, la respuesta, y con esto ya vamos al modelo previo, la respuesta es que, claro, de la unión entre un hombre sexual, entre un hombre y una mujer, salen niños. Y claro, eso socialmente ya introduce un factor importante. Y usted, la sociedad está interesada en los núcleos de los que nacen los hijos. Claro, y esa en realidad es la consecuencia, digamos, el fundamento tradicional del matrimonio y de la familia. Aquí podemos introducir también el otro dato que le ofreció una ministra de un gobierno hace unos cuantos años. Que dice, bueno, claro, pero pueden adoptar. Que eso es el clásico. Yo, de forma un poco bruta, suelo decir, bueno, vamos a ver, la adopción es redistribución de los niños existentes. No aportación de nuevos niños al erario. Es decir, miren, tenemos estos niños y los redistribuimos. Y este que estaba aquí lo movemos acá. Y este que estaba aquí lo movemos allí. Pero los que realmente aportan, no había ningún niño y ahora hay tres, es esta familia que ha tenido tres hijos. Y que los ha aportado en sentido neto, en sentido estricto. Por eso, yo a veces he dicho también en broma, que si los niños los trajeran las cigüeñas de París, lo que estaría muy regulado son los vuelos de cigüeñas desde París hasta España. Y habría pasillos aéreos. Y habría, en fin, y estaríamos preocupados con halcones. Y bueno, las cigüeñas no creo que tengan muchos problemas. Pero en fin, si hay depredadores, pues estaríamos preocupados. Y si nacieran debajo de las coles, aparecieran debajo de las coles, pues tendríamos una regulación muy exhaustiva sobre utilización de pesticidas, insecticidas, etc. Cuidado de los campos de coles, cómo no se puede entrar en los campos de coles, cómo hay que tener... Bueno, ¿por qué? Porque de ahí salen los niños. Ese es el dato. Ese es el dato. Y claro, para esto hay que aludir a las raíces biológicas y antropológicas del matrimonio y de la familia. El primer dato y más evidente es el carácter sexuado del ser humano. Que solo es ser humano en cuanto es hombre o mujer. Es decir, que los individuos de la especie humana parecemos determinados necesariamente por el sexo al que pertenecemos. Hombre o mujer. Y eso no es producto de la voluntad del hombre, ni de la historia, ni de la evolución cultural, ni una decisión consciente, ni de nada por el estilo. Si no, ese es un dato que nos viene dado por la naturaleza. Y en esto, por otro lado, tampoco somos especialmente originales. Es decir, tenemos la misma organización que los hipopótamos. O sea, que no es que seamos unos tíos especialmente brillantes. Mira qué cosa hemos organizado. Los hipopótamos son así y los conejos también y muchas otras especies funcionan de la misma manera como funcionamos nosotros. Y en esto ya advierto, y esta es una de las ventajas, y es que ahí sí que vamos en favor de la corriente, es decir, en favor del sentido común, a mí la verdad es que todavía me tienen que convencer que los hipopótamos se reproducen sexualmente como consecuencia de una cosmovisión heterosexista de la sociedad. Es decir, que lo que tienen es que están tan imbuidos de una cultura heterosexual que se configuran como hipopótamos o hipopótamas en función de esa cultura. No, yo la verdad es que a mí ese planteamiento no me acaba de convencer. Y desde ese punto de vista, ser varón lo que quiere decir es ser potencia de padre, ser padre en potencia. Y ser mujer lo que quiere decir es ser potencia de madre, ser madre en potencia. De aquí tenemos un dato inicial. Y es que la importancia social de las uniones heterosexuales es muy distinta a la de las uniones homosexuales. ¿Por qué? Porque del hecho de que dos personas del mismo sexo practiquen sexo entre sí, incansablemente no nacen hijos, solo de ese hecho. Tiene que haber algo más. O se los damos a través de la adopción, o en el caso de las mujeres acudimos a técnicas de reproducción asistida, o algo por el estilo, es decir, utilizamos mecanismos ortopédicos para procurar esos hijos. Por eso yo suelo decir a veces que el carácter minoritario es condición de posibilidad de las relaciones homosexuales. ¿Por qué? En una sociedad. Vamos a invertir la estructura actual. La estructura actual, más o menos, podemos decir, pues un 98% es heterosexual, un 2%, como mucho, es homosexual. Vamos a invertir. 98% homosexual, 2% heterosexual. Bueno, pues ya pueden las familias compuestas por personas de distinto sexo, tener 10 hijos cada una, que esa generación dura una. Esa sociedad, ese modelo dura una generación. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de reposición. Claro, es decir, los padres de las personas homosexuales son personas heterosexuales. Y es condición de posibilidad, eso, pues que sean pocos, que no lleguen a cubrir toda la sociedad, porque entonces ya no es que no podría haber relaciones homosexuales, es que no habría nadie que pudiera tener relaciones de ningún tipo. Ni las unas, ni de las otras. Por tanto, esa diferenciación sexual se dirige objetivamente a la procreación de la especie humana. Es verdad que podemos pensar, bueno, aquí incluiría dos ideas. Uno, con el sexo se pueden hacer muchas otras cosas, y es verdad, y se hacen. Pero aquí voy a limitarme a poner un ejemplo y ya está, que es el ejemplo. Cosas que puede hacer un niño con una raqueta. Un niño con una raqueta puede disparar una ametralladora, tocar la guitarra, limpiar la casa, montar a caballo e incluso jugar a tenis. Por lo menos esas cosas las puede hacer. Ahora, si queremos que la casa quede limpia, que utilice una escoba y no una raqueta. Si queremos que salgan sonidos razonables, que utilice una guitarra y no una raqueta. Si queremos que dispare tiros, que utilice una ametralladora y no una raqueta. Y si queremos que haga con la raqueta una cosa que realmente... ¿Qué juega tenis con la raqueta? Bueno, pues con el sexo pasa algo parecido. Podemos hacer muchas, muchas, muchas cosas, pero en realidad para lo que está pensado y donde funciona bien, es en relación con la procreación. La segunda idea es decir, que es... Claro, todo esto surge de muchos debates y muchas... Claro, que es cuando... Viene cuando te dicen, bueno, pero también cabe la procreación, la reproducción asistida, la procreación asistida. Y es verdad, cabe la procreación asistida, que es muchísimo más cara, muchísimo menos eficaz y muchísimo más aburrida que la tradicional. Y por tanto, no parece que sea un sistema por el cual podamos procurar masivamente la reproducción de la especie humana. Es decir, bueno, puede servir para unos cuantos, puede servir minoritariamente, pero como sistema, digamos, como digo, masivo, fácilmente accesible, vamos a imaginar también que a partir de ahora decimos, queda prohibida la procreación natural. Todo va a ser a través de técnicas de reproducción asistida. Bueno, pues también duramos una generación. ¿Por qué? Porque eso lo podemos hacer. Eso se puede hacer en algunos sitios en España, se puede hacer, saldrán unos cuantos hijos, desde luego no los que nacen todos los años ni de globo, nos costará un montón de dinero y directamente hay países y continentes en los que no es posible. Sin más. Hace falta tiempo, mucho tiempo de dedicación, de cuidados de momento para la supervivencia física del recién nacido. Pero después para la socialización, para la humanización del recién nacido y de esa persona. Es decir, que eso es sábido, que es el periodo más largo de todas las especies, porque nuestro sistema de adaptación al medio es un sistema muy particular, que no es intuitivo, no es por instinto, sino que es por inteligencia. Y por tanto, bueno, ese dato lo que suma es la estabilidad. Por tanto, ¿qué modelos desarrollan mejor las funciones, las que se han llamado funciones estratégicas de la familia? Los modelos estables, los modelos que duran. Claro, no. Porque son los que permiten desarrollar adecuadamente toda esta labor. Por tanto, tenemos el dato de que, de momento, primer dato heterosexualidad, segundo dato estabilidad. Y eso se comprueba también por algo, y me remito aquí al informe de Family Watch de 2009, sobre la familia sostenible, y es que si es socialmente bueno que las familias duren, no es bueno, no es indiferente, es más, es malo que se rompan. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que demuestran que destacadamente para los hijos, pero también para los ex-conyuges, la ruptura familiar causa perjuicios de todo tipo. Para los hijos, para los ex-conyuges, pero también para la sociedad. La última reforma importante del divorcio que se realizó en Inglaterra, lo que pasa es que se equivocaron en el diagnóstico. Pero que se realizó en Inglaterra, se basó en el coste que tenía para la sanidad pública las consecuencias del divorcio. Lo calcularon y dijeron esto nos cuesta tantos miles de millones de libras al año. Insostenible. Lo que pasa es que se equivocaron, que ese es un modelo, si me permitís el paréntesis, que también lo hemos seguido en parte en España, que es decir, las rupturas familiares son dolorosas. Por tanto, vamos a evitar el dolor. ¿Cómo evitaremos el dolor? Haciendo más fácil la ruptura. Que es el sistema que hemos seguido. Y por tanto, que es como si dice alguien, las rupturas de huesos son dolorosas. ¿Cómo vamos a evitar el dolor? Haciendo más frágiles. Tome usted esto, que hará más frágiles los huesos. Le dolerá menos, se lo romperá más veces, pero le dolerá menos. Una vez llegada a esta conclusión, también llegamos a la conclusión de que la idea de neutralidad de la familia en buena medida es una falacia. Porque la neutralidad entre el modelo, por ejemplo, heterosexual y el modelo homosexual es una neutralidad entre un modelo que funciona y otro modelo que no funciona. Un modelo que cumple las funciones estratégicas de la familia y otro que no los cumple. Y con esto no se trata de decir ¿Entonces qué es lo que hay que hacer? ¿Les prohibimos? No. Principio de libertad. ¿Ustedes quieren tener relaciones sexuales? No hay problema. Sin ningún problema. Pero lo que no pueden pretender ustedes es que lo suyo es lo mismo que lo que estos dos... Iba a decir dos señores. No. Este señor y esta señora. ¿Por qué? Porque este señor y esta señora van a tener hijos y ustedes no. Y este señor y esta señora van a realizar una inversión importante de esfuerzos personales y económicos en el futuro de la sociedad y ustedes no. Vamos con otro ejemplo que me parece que puede aclarar también bastante la idea acerca de la... Vamos a suponer que en un rellano de un edificio viven dos familias. Vamos, dos familias. Dos modelos. Dos modelos. En una vive un matrimonio compuesto por un hombre y una mujer que tienen cuatro hijos. Vamos a poner por caso. Y enfrente... Y son personas encantadores. Y enfrente viven dos varones homosexuales que están casados en España a partir de 2005 y que no tienen hijos y que son encantadores también. Bien. ¿Cuál es la situación? Y las dos familias ganan exactamente lo mismo. ¿Cuál es la situación? Que el matrimonio con cuatro hijos las pasa bastante de a metro para sacarlos adelante pagarles no sólo la educación, por supuesto, sino de entrada la comida, el vestido, etcétera. Viven apretados en el piso. Las vacaciones, pues justito los años que podemos alquilamos un apartamento en Alicante y ahí, bueno, haremos lo que podemos, etcétera. ¿Cómo vive la pareja de personas del mismo sexo? Amplísimamente, no tienen ningún problema de espacio, tienen dinero de sobra para hacer frente a las necesidades de los dos, cruceros, viajes, y me parece fantástico, cruceros, viajes, etcétera. Y además se hacen unos planes de pensiones magníficos porque les sobra dinero para poder hacer un plan de pensiones. Cuando llega el momento de la jubilación, los dos, el matrimonio con hijos cobra su jubilación justita y ahí el matrimonio homosexual cobra su jubilación y los planes de pensiones y quienes pagan la jubilación del matrimonio homosexual son los hijos del matrimonio heterosexual. Claro, porque son los que están cotizando para que estos en el sistema español actual para que estos... Con lo cual ya se ve que algo ahí no funciona. Es decir, que aquí hay una pareja que ha realizado una inversión muy fuerte de esfuerzos porque lo que no entra aquí son las noches en blanco, los disgustos, las limitaciones de que si puedo ir al cine o no puedo ir al cine, si puedo tal, si donde vamos de vacaciones pues este sitio no conviene, pues este... O no nos vamos de vacaciones porque hay que mandar a los chicos a Inglaterra para que aprendan inglés porque sin inglés ya no hacemos nada, etc. Bueno, todas esas cosas que conocemos los padres. Y los otros no han hecho nada de ese esfuerzo. Bueno, pues socialmente ya se ve que no es razonable tratar lo mismo a quien invierte esfuerzos y dinero en el futuro de la sociedad y a quien no lo invierte. Lo cual no quiere decir que consideremos que esto es peor que esto. De la misma manera que no consideramos peor una donación que una compra-venta. Decir de una donación que no es una compra-venta no es decir nada malo de la donación. Es describir dos realidades distintas. Y el último dato que quiero dar es que hay, y ese también está estadísticamente comprobado, hay una incidencia muy superior de la violencia intrafamiliar en las uniones de hecho que en los matrimonios. Yo la verdad es que estoy harto de ver ya informaciones que lo presentan al 50%. La mitad de los casos de violencia se dan en los matrimonios y la otra mitad se dan en las parejas de hecho. Claro, lo que están diciendo es la mitad de los casos de violencia se dan en el 90% de las relaciones y la otra mitad se dan en el 10% restante. Que esa es la estructura y he tirado a la baja en el caso de matrimonio y a la baja en el caso de parejas de hecho. Y por tanto, bueno, la incidencia está absolutamente comprobada y yo lo he comprobado, vamos, además de los datos de los macroestudios, de encuestas, etc. Por ejemplo, en la última, la última no porque presentaron la última ayer y esa no la tengo, pero en la memoria anterior del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por curiosidad dije, bueno, vamos a ver qué dice sobre datos de violencia intrafamiliar en los juzgados de Aragón y efectivamente salían, me parece que eran unos 700 los que se habían llegado de los cuales casi al 50%, unos 350 eran de matrimonio y otros 350 eran de parejas de hecho. Entonces dije, pues mira, aquí resulta que lo que dicen las estadísticas también, comprobación personal en este caso concreto también se produce. Claro, ¿todo esto qué quiere decir de lo que venimos hablando? Bueno, pues que hay modelos familiares que funcionan mejor que otros. Que hay, que desde el punto de vista de las funciones estratégicas hay unos que cumplen esas funciones mejor que otros. Y que por tanto hay un interés razonable de la sociedad en incentivar unos modelos con respecto a otros. Es decir, bueno, mire usted, vamos a proteger más a los modelos que mejor funcionan. Usted puede hacer lo que quiera, pero lo que no vamos a hacer es invertir esfuerzo y dinero en modelos que no son nada productivos. Empleando terminología economicista. sino vamos a apoyar aquellos que y eso lo decía un premio Nobel de Economía Simon, lo dijo ya hace bastantes años, dice, bueno, la sociedad tiene un interés acuciante en apoyar con muchas medidas a quienes han manifestado su opción por invertir esfuerzos personales y económicos en el futuro de la sociedad a través de los hijos. y por tanto ese es un dato que hay que tener en cuenta. Y con esto en realidad podemos volver al principio. Es decir, bueno, pues entonces dan igual todos los modelos de familia, da igual cualquier concepto de familia, da igual, la respuesta es no. Hay unos modelos que funcionan mejor que otros. Hay unos modelos que razonablemente tienen que ser tratados de manera distinta. Y este planteamiento y esta metodología que está basada en datos de hecho y en lo que dan los estudios tiene la ventaja de que coloca de parte del disidente la carga de la prueba. Hombre, a mí me ha pasado por ejemplo me ha pasado en algún curso de doctorado que cuando he dado algunos de estos datos el modelo sea Mercedes. Pues yo conozco una pareja que llevan viviendo juntos o yo conozco un matrimonio que educa fatal a sus hijos. Sí, sí, que el Mercedes puede tener mal los amortiguadores. Eso es verdad. Pero en términos de modelo las cosas son como son. Y luego me gustaría no voy a hacer demasiadas propuestas por dejar tiempo ya al... Pero sí me gustaría detenerme solo en una cosa un poco conceptual que es la idea de reservar el término matrimonio para las uniones de personas de distinto sexo. Aquí podemos encontrarnos con... Bueno, digo esto y luego cierro con una anécdota y ya está. Que... Claro, ¿para qué sirve esto? Utilizar una palabra que designe específicamente a las uniones estables y comprometidas entre personas de distinto sexo. Pues nos sirve para diferenciar fenómenos que son distintos. No para otra cosa. Si no estamos diciendo que sea mejor ni que sea peor. Desde ese punto de vista matrimonio homosexual en realidad es como una contradicción en sus propios términos. Tiene sentido solo gramaticalmente. No más. No tiene sentido de verdad. Es algo así como agua seca o algo por el estilo. Bueno, si podemos poner agua y seca juntos. Pero no quiere decir nada. Lo mismo... ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Si invertimos la secuencia probablemente nos daremos cuenta mejor. Hay un fenómeno social y humano que es la unión estable y comprometida entre un hombre y una mujer. De esa unión nacen hijos. Y a eso le llamamos matrimonio. A esa unión le llamamos matrimonio. ¿Por qué? Porque nos sirve para identificar un fenómeno. En el momento en el que la unión no es entre un hombre y una mujer no le llamamos matrimonio porque no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de otra cosa distinta. Nada más. No porque sea peor ni mejor ni nada por el estilo. Estamos intentando dar una denominación apropiada. Claro. Decir hablar de matrimonio homosexual entonces es tanto como decir unión heterosexual formada por dos personas del mismo sexo. Es decir una contradicción en sus propios términos. Y por tanto no tiene sentido. Es decir que esa es una de las cosas que a mí me parece que sería más urgente recuperar porque como decía Emilio no es un problema puramente semántico. Pero precisamente porque no es semántico se quiere utilizar la misma palabra para designar realidades distintas. Y luego la anécdota que es una anécdota con la que a veces suelo abrir no cerrar intervenciones. En uno de los primeros congresos que se organizó en España sobre parejas de hecho desde la ponencia se hizo un catedrático hizo una intervención muy en el sentido de neutralidad igualdad esto hay que tratarlo con el matrimonio son realidades humanas similares en ese planteamiento y se levantó entre el público uno de los asistentes al congreso y hizo lo que podíamos llamar respondió a ese planteamiento con lo que podíamos llamar una presentación ortodoxa del matrimonio de que sus funciones finalidades para que impactan. Y el ponente le contestó con una frase que a mí me pareció en ese momento demoledora que es dice ah claro ya lo entiendo lo suyo es un teorema claro ¿qué es lo que él estaba diciendo? lo que estaba diciendo son dos cosas primero usted está hablando de teorías de las finalidades del matrimonio la procreación los fines y las propiedades usted está hablando de teoría yo estoy hablando de vida de personas que viven juntos y se quieren primer dato y el segundo dato es decir bueno usted al hablar de teorema usted tiene una teoría yo tengo otra y no hay forma de elegir entre una y otra ¿por qué? porque esto es muy opinable y esto es muy claro con el planteamiento que se fundamenta en los datos y con el planteamiento que se fundamenta en la realidad de las cosas lo que hacemos es invertir ese modo de argumentar y decimos no, no, perdón el que estoy hablando de vida soy yo y aquí están los números y aquí está la realidad de las cosas y el que está hablando de teoría es usted que nos está contando una historia sobre cómo hay que organizar las cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando y aquí está la realidad 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 y aquí está la realidad